A días de iniciar la fiesta futbolística más esperada alrededor del mundo, en su sede de Brasil se viven dos realidades distintas. Por un lado se han invertido millones de dólares en la construcción de las 12 sedes que acogerán a miles de personas entre fanáticos y futbolistas durante la contienda mundial. Y por el otro lado, a pesar de la pobreza y el peligro que prevalece en las favelas, no ha hecho que los niños de ese sector pierdan la pasión por el fútbol. En la playa o en cualquier lugar todo puede faltar, incluso los zapatos, pero no el fútbol en las calles de la Ciudad de Dios. En Río de Janeiro lo más importante es jugar al balompié e incluso aspirar a ser jugadores profesionales. A pesar de las condiciones precarias y no contar con una cancha, eso no es impedimento para que los jóvenes de las favelas se diviertan durante largas horas. En algunas ocasiones, ya cayendo el sol, las playas son un escenario soñado para que familias disfruten de ese deporte. Algunos de ellos prefieren poner a prueba sus capacidades entre el mar y la arena. Sin duda alguna, Brasil es el país ideal para vivir, comer, soñar y jugar al fútbol. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.